Claudia Seinbaum, un futuro brillante para México con enfoque en bienestar social e infraestructura. En un emocionante tercer y último día de su cuarta gira de trabajo conjunta, Claudia Seinbaum, la virtual presidenta electa de México, ha dejado claro su compromiso con el bienestar social y el desarrollo de infraestructura. En esta ocasión, Seinbaum visitó la tierra Yaqui, donde supervisó los avances del plan de justicia del pueblo Yaqui, un proyecto emblemático que busca mejorar la calidad de vida de esta comunidad. Seinbaum, acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha comenzado a delinear las bases del Paquete Económico 2025 con una visión clara y prometedora. La futura mandataria ha enfatizado que las prioridades del próximo presupuesto estarán centradas en dos rubros esenciales, los programas sociales del bienestar y las obras de infraestructura. Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sino también impulsar el desarrollo económico y la cohesión social. En una breve pero contundente entrevista, Seinbaum subrayó la importancia de mantener el enfoque en los programas sociales que han sido un pilar fundamental del actual gobierno. La prioridad serán los programas sociales y las obras públicas, porque vamos a seguir con los ferrocarriles, afirmó con determinación. Esta declaración no solo reafirma su compromiso con el bienestar de los ciudadanos, sino que también promete un futuro con mejores oportunidades y conectividad para todos. Uno de los proyectos más destacados es el impulso a la infraestructura ferroviaria, una iniciativa que promete revolucionar el transporte en el país, facilitando el comercio y mejorando la movilidad de millones de mexicanos. Además, en su visita a Pitiquito, Seinbaum solicitó al presidente López Obrador que incluya en el proyecto de presupuesto de la Federación 2025 los recursos necesarios para la construcción de tres caminos a petición del pueblo seri. Esta solicitud demuestra su compromiso con las comunidades indígenas y su determinación por atender sus necesidades específicas. La gira de trabajo conjunta también incluyó una reunión en la Enramada, un lugar sagrado para el pueblo yaqui, donde Seinbaum y López Obrador escucharon atentamente a las autoridades de esta etnia. Este gesto de respeto y atención hacia las comunidades indígenas es un claro indicio de que el próximo gobierno seguirá trabajando en pro de la justicia y el reconocimiento de los derechos de todos los mexicanos. El futuro de México se vislumbra brillante bajo el liderazgo de Claudia Seinbaum. Su enfoque en el bienestar social y la infraestructura no solo promete